Buenos días compañeros alumnos y maestros, soy el maestro Alejandro. El día de hoy vamos a ver lo que son las fracciones, los tipos de fracciones que existen. Como podemos ver los tipos de fracciones tenemos lo que son las fracciones propias, impropias, fracciones mixtas y fracciones decimales. En las fracciones propias podemos ver que el numerador es más pequeño que el denominador. En las fracciones impropias podemos ver que el numerador es más grande que el denominador. O sea, en las fracciones impropias ya entramos aquí, aquí ya entramos en los enteros. En las fracciones mixtas se llaman fracciones mixtas porque vienen compuestas por un entero y vienen compuestas por una fracción. que serían tres enteros, un medio. Y en las fracciones decimales tenemos lo que son las decimales, nueve centésimos. Tenemos también un décimo, veinte milésimos y así sucesivamente. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos de las fracciones propias. En las fracciones propias tenemos un tercio, numerador es más pequeño que el denominador. En este caso nosotros lo vamos a representar por medio de figuras. Quiero representar por medio de figuras, marco, una manzana, supongamos tenemos una manzana y este me va a indicar en cuántas partes voy a dividir esa manzana. Ahorita me está indicando que voy a dividirla en tres partes. Entonces divido en tres partes y el numerador me dice cuántas partes voy a pintar. Me dice que en una parte voy a pintar y ahí tenemos ya un tercio. Tenemos otra, otra fracción, un octavo, dice que la vamos a partir en ocho partes. Esta manzana la partimos en ocho partes, ¿sí? Y voy a pintar una. Este es un octavo. Si voy a pintar tres quintos, tengo la manzana, la parto en cinco partes. Entonces, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y voy a pintar tres. Uno, dos y tres. Tres quintos. Así la vamos a ir representando. Siempre el numerador va a ser más pequeño que el denominador. Estas son lo que son las fracciones propias. Ahora, las fracciones impropias. Fracciones impropias tenemos. ¿Qué numerador es más grande? Aquí ya miran los enteros. Entonces tenemos ocho cuartos. Ocho cuartos. Veremos. Vamos a representar ocho cuartos. Tenemos la manzana. La vamos a partir en cuatro partes. ¿Nos indica en cuántas partes vamos a partir? Cuatro. Y vamos a pintar ocho. Uno, dos, tres y cuatro. Si no nos alcanza, ponemos la otra manzana y acompletamos la que no hace falta. Aquí tenemos cuatro partes. Cinco, seis, siete y ocho partes. Es la cantidad de dos enteros. Otra fracción impropia es... Tres medios. La partimos la manzana en dos partes. Y vamos a pintar tres. Una, dos. Como no alcanzó, compramos la otra manzana. La partimos en dos partes y pintamos la de los tres. Tenemos tres. Tres partes pintadas que da un entero y un medio. Otra fracción impropia sería... Nueve tercios. Dicen que vamos a partir la manzana en tres partes. Veremos. Tres partes. Y vamos a pintar nueve. Uno, dos, tres. Como no nos alcanzó, compramos otra manzana. La partimos en tres partes. Tres, cuatro, cinco, seis. Partimos en tres partes. Tres, siete, ocho y nueve. Las fracciones impropias nos dan como resultado los enteros. Y la fracción en mixtas se llama mixta porque ya viene mezclado lo que son los enteros y una fracción. Tres enteros, un medio. Vamos a pintar tres enteros, un medio. Tres enteros, un medio. Un entero. Dos enteros. Tres enteros. Todo pintado. Tres enteros. Y vamos a hacer la fracción. Que la parto en dos partes. La parto en dos partes y pinto una. Son tres manzanas y un medio. Fracción mixta, cinco enteros, un tercio. Fracción mixta, un entero, tres octavos. Fracción mixta, dos enteros, un cuarto. Otra fracción mixta, tres enteros, cinco octavos. Otra fracción mixta, dos enteros, nueve sextos. Fracciones mixtas, todas las que tienen entero. Tienen compuesta por un entero y una fracción. Y en las fracciones decimales ya entran aquí lo que son las decimales. Diez, cien, mil, diez mil, un millón. Por ejemplo, aquí tenemos nueve centésimos, un décimo, veinte milésimos, tres décimos, diecinueve diez milésimos, cuatro centésimas, tres milésimas. Ya, ahora, queda claro lo que son los tipos de fracciones. Tenemos las fracciones propias y propias y mixtas. Y fracciones decimales. Entonces, si le ponemos un ejemplo a algunos compañeros aquí. Le van a mencionar el tipo de fracción. Un tercio, nueve cuartos, ocho quintos, uno octavo. Sobre esta línea vamos a poner el tipo de fracción que encuentran. Ocho noveno, un entero, dos cuartos, seis tercios, nueve cuartos. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos, compañeritos. Aquí lo que van a hacer es que van a poner qué tipo de fracción es este, qué tipo de fracción es este, qué tipo de fracción es cada una. Estos son ejemplos para que ustedes puedan ir trabajando, puedan ir socializando con lo que son las fracciones. Porque más adelante vamos a entrar en lo que son las sumas de fracciones, multiplicación de fracciones. Pero para entrar a ese tema, primero tenemos que socializar con este tipo de fracciones porque es el inicio. Al igual que tenemos que ir representándolas. Lo que queremos es mencionar qué tipo de fracción es y por qué. Hay que representarlo por medio de figura. Para que en el momento en que vayas a sumar una fracción, no se te complique el trabajo. Bueno, compañeros, ese es el tema de hoy. Espero les ayude bastante y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube.